Las palabras hoy si no alcanzan, de verdad, nervioso, emocionado, preocupado, excitado, todo al mismo tiempo, realmente es una lluvia de sensaciones y de emociones que no hay palabras para describirlo. Después de este año y medio de castigo tan terrible que hemos padecido en esta industria y en el mundo entero, pues hoy estamos reviviendo oficialmente, aunque como ustedes saben nosotros no hemos dejado de dar funciones, toc, toc, pequeñas y grandes cosas, defendiendo el cavernícola, hoy agregamos a nuestra cartelera Perfectos Desconocidos, pero es como el gran regreso me parece a partir de hoy. Y haciendo historia, reactivando el teatro y que la gente pueda venir a disfrutar una gran historia, que se pueda divertir, se pueda identificar y reflejar con los personajes, porque todos y todas tenemos secretos en los teléfonos, no, no crean que todos somos unas santas palomas, entonces aquí justamente los personajes, pues se les destapan los secretitos y quedan entre la espada y la pared, ¿no? Y se vuelve una cosa ahí de, una comedia de enredos. Bueno, Santi, Santi es un mujeriego, Santi es un ojo alegre, pero también es un hombre que está siempre echado para adelante, es una persona que siempre está como queriendo ser proactivo, es aspiracional 100%, por eso se junta con este grupo de amigos y, bueno, por ahí tiene un secreto con alguna de ellas, que es un secreto bastante fuerte, tiene a su esposa que también está en la reunión y, bueno, Santi está siempre al tiro, ¿no? Siempre está viendo cómo hace negocios con cualquier cosa, cómo genera más dinero, tiene Ubers, tiene tiendas, tiene todo, Santi es una persona muy especial, digamos. Esta historia tiene una, tiene varias películas y esta es una puesta en escena, el lenguaje es distinto, la anécdota es la misma, todo el mundo conoce la anécdota, pero justamente el tono ágil y divertido de la puesta en escena es algo sin igual, ¿no? Con relación al lenguaje cinematográfico. Y pues nada, yo quiero agradecer a Mejor Teatro, al maestro Morris Gilbert, a César Riveros, a Jaime Matarredona y a todos mis compañeros y compañeras con quien alternaré en esta temporada, porque ha sido un goce este proceso de ensayos y descubrir gente tan talentosa, bueno. Muy contento, muy, muy contento. Lambda es una persona muy, muy generosa, creo que entre los dos construimos a un Santi bastante rico, bastante complejo, bastante profundo y, bueno, yo estoy contentísimo de que sea él con quien alternaré. Amigos de Cartelera de Teatro, yo soy Ulises de la Torre, los quiero invitar a que disfruten del teatro con cualquiera de sus formatos, ya sea streaming, ya sea presencial, gusten del teatro y yo se los voy a recomendar, sobre todo, Perfectos Desconocidos. Un beso y un abrazo sin camisa.